Bienvenido al nuevo, nuevo, solo por Línea de Acordeones Estoy arrepentido de haberte hecho daño Por eso que ahora he venido a decirte cuánto te extraño Quiero abrazarte y decirte que te amo Que me perdones el error que he cometido Que en esta vida todos los seres humanos De los errores es que hemos aprendido A valorar, a pedir perdón A entender porque se pierde un amor A doblegar cuando se tiene un error Y a darle al que tiene siempre la razón Te canto a ti, sé que escuchas mi voz Y te espero que hablemos por favor Sé que esperabas que vinieras de aquí A poner la cara y pedirte perdón Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido amor, no sabes cuánto te extraño Estoy arrepentido amor, no sabes cuánto te extraño Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido amor, cuánto te extraño Estoy arrepentido de haberte hecho daño Al pie de tu vela Estoy arrepentido de haberte hecho daño En esta noche hermosa En compañía de mi guitarra Quiero decirte tantas cosas Quiero decirte por favor vuelve conmigo Olvida todo lo malo que ha sucedido Bien dice el dicho que valoras lo que tienes, precisamente cuando ya lo ves perdido Por eso reconozco mi error, y he venido a pedirte perdón Abre tus brazos, no mires atrás mi amor, mis palabras salen del corazón Y mira que aprendí la lección, no volveré a lastimarte el corazón Por irme experto y creerme lo que no soy, es que estoy perdiendo un gran amor Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido amor, no sabes cuanto te extraño Estoy arrepentido amor, no sabes cuanto te extraño Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido de haberte hecho daño Estoy arrepentido Línea de acordeones Con Josué Díaz Cuando viene de La Paz algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Cuando viene de La Paz algún amigo Le pregunto si ha visto a Miguel Canales Dicen que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Dicen que en la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel en la montaña está perdido De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel en la montaña está perdido Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un indio Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un indio Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Apuesto a que si sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Le dicen que lo espero aquí en La Paz Que si él no viene aquí yo voy allá Le dicen que lo espero aquí en La Paz Que si él no viene aquí yo voy allá Cuando sigo, cuando sigo preguntando Me dicen que no tiene cuándo venir Cuando sigo, cuando sigo preguntando Me dicen que no tiene cuándo venir Porque se ha convertido en ermita Y de la montaña no quiere salir Porque se ha convertido en ermita Y de la montaña no quiere salir Me le dicen, me le dicen a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Apuesto a que si sabe que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Le dicen que lo espero aquí en La Paz Que si él no viene aquí yo voy allá Ahí le dicen que lo espero aquí en La Paz Que si él no viene aquí yo voy allá Muy bien, tan solo 16 minutos Antras nos faltan, sí señores Para llegar a las 10 de la mañana Aquí en línea de acordeones Por salir 304.3 Estamos escuchando el pobre Miguel Una canción bastante costumbrista Sí señores, del maestro Rafael Escalona Martínez El hombre, el compositor Máximo, sí señores Número uno en la música vallenata Con sus canciones costumbristas Y bueno, lo estamos escuchando Esta canción en la voz de Rafael El Cachaquito Jiménez El Cachaco Jiménez, sí señores Ismael Rudas, el Pollo Isma en el acordeón Esto hizo parte del disco Vida y Cantos del Maestro Escalona Sí señores, una edición especial Son tres discos Y bueno, justamente, sí señores Ahí viene la canción El Pobre Miguel Parte de lo que se ha perdido, sí señores Lo que siempre conversamos Lo que siempre hablamos El vallenato costumbrista Se ha ido perdiendo Imagínense el ermitaño Las historias de los amigos El río que se lleva Se lleva los puentes Se lleva todo El amigo que se enferma El amigo que muere La naturaleza Bueno, sí señores En fin, hoy en día Pues está bastante parcializada La música vallenata A, digamos, situaciones precisas ¿No? Y bueno, pues sí Desafortunadamente Todo está en El enamoramiento Me dejó Me quiere, no me quiere Decía en alguna ocasión El maestro Rafael Escalona Que bueno, cancioncitas Que bueno, que Colacho Menosa Que Juan Muñoz Iba a tocar A grabar una canción De esas Ninguno de esos juglares Estaría dispuesto, sí señores A interpretar esos temas Y bueno, pues Aquí estamos escuchando Señores Vallenato auténtico Vallenato parrandero Patrimonio cultural De la humanidad Bueno, y justamente Sí señores El cachaco Jiménez Agrabó una producción Tenemos por ahí Con Orángel El pangue maestro Del año 1983 Creo que Esta producción De Rafael El cachaquito Jiménez Que no es cachaco Sino que le dicen así Sí señores Bien costeño El cachaco Jiménez Y bueno, por su parte El Pollo Isma El hombre que Interpretó el acordeón Con Daniel Celedón En el Doble Poder Antes de ser El Doble Poder También habían interpretado Canciones Habían grabado Una producción También Tiene producciones Con Elías Rosado Cuando conformó El conjunto Los parranderos Con Jesús Manuel Estrada Posteriormente Estuvo Leandro Torres También grabó Con Armando Mendoza Tiene una producción Con Romualdo Brito Tiene canciones Con Otto Serge En fin Sí señores El Pollo Isma Pues tiene una Amplia Amplia trayectoria En la música Vallenata Bueno pues Continuamos Sí señores Llega el momento También de darle Gracias a Dios Sí señores Darle gracias a Dios Por el día Por la salud Por la familia Por todas las cosas Bonitas que siempre Nos está regalando Y bueno Justamente Vamos a escuchar Una canción Que se llama Perfume a tus pies Esta es una canción Que está sonando Bastante por estos días Es una canción nueva El compositor La compositora Se llama Jace Jacob Sí señores Esta canción La había grabado Creo que Marcela Gandra Por ahí va Y nos la trae La agrupación Cristiana Herederos Del Rey De Urumitas Sí señores Alfredo Orozco En la voz Harold Santana En la acordeón Esto hace parte De la producción Una noticia De Dios Así que vamos a escuchar Perfume a tus pies Y ya regresamos Con más En línea De acordeones Y ahora Un vallenato Celestial Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado Y quiero más Hoy quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume A tu pie A tu pie Que mi vida sea para ti Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume Conforme a tus pies Conforme a tus pies Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Conforme a tu justicia Y no me quiero conformar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies A tus pies En línea de acordeones Se escucha Un rey vallenato Un afectuoso saludo a Josué Díaz Vela, de parte de Poncho Zuleta, su hermano y amigo, por supuesto. Un afectuoso saludo a Josué Díaz Vela, de parte de Poncho Zuleta, su hermano y amigo, por supuesto. Pa' mí ningún tiempo es malo, pa' mí todo es duda llena, pa' mí ningún tiempo es malo, pa' mí todo es duda llena. Pa' mí ningún tiempo es malo, pa' mí ningún tiempo es malo. ¡Dinito Blanco, el futuro! Pa' mí ningún tiempo es malo. Yo soy la fruta que se cae madura, soy el guinardo de la noche buena. Yo soy la fruta que se cae madura, soy el guinardo de la noche buena. No conozco la amargura, ni la angustia ni la pena. No conozco la amargura, ni la angustia ni la pena. Camino el cambio de luna, mamito de luna llena. Camino el cambio de luna, mamito de luna llena. ¡Viva el caballero! ¡Ya el bolsito está largo! ¡Vamos a esto! ¡Viva el caballero! 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 Bueno, así dice Oscarcito Serpa, que para él no hay cambio de luna, todo el tiempo es luna llena. Es la flor de mayo, sí señores. Aunque, bueno, dice que es la flor de febrero porque con el verano que hay y sin agua, pues a lo mejor se marchita de aquí hasta mayo. Pero bueno. En fin, sí señores. El agua se la va a regalar Lisandro Varela, dice. Bueno, vámonos con más música. Esto está muy conversado. Vamos a escuchar otro clásico de la música vallenata. La casa en el aire, sí señores. Letra del maestro Rafael Escalona. Esta canción que le escribió a su hija, sí señores. Porque, bueno, por temor de los enamorados, dijo en alguna ocasión el maestro Escalona que iba a ser una casa en el aire, solamente para que la vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande de flor de nubes que diga a la luz, sí señores. Entonces le escribió la canción, sí señores, la casa en el aire. Toda una ilusión que tiene todo padre, sí señores, de que las hijas no se vayan a enamorar. Pero bueno, así es la vida. Vamos a escuchar esta canción con los cañaguateros en la voz de Pedro García. Todo un clásico vallenato. Y ya volvemos con más aquí en línea de acordeones. En el fin de semana, suena el vallenato parrandero. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande de nube blanca que diga a la luz. Después le pongo un letrero bien grande de nube blanca que diga a la luz. Cuando a la luz sea una señorita y llegue alguno y le hable de amor, Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ay, el que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes. Ay, el que no vuela no sube allá, a ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Si te preguntan cómo se sube, decirle que muchos se han perdido. Para ir al cielo que aunque no hay camino, nosotros dos iremos en una nube. Para ir al cielo que aunque no hay camino, nosotros dos iremos en una nube. Como esa casa no tiene cimiento, iré el sistema que he ideado yo. Que la sostienen en el firmamento, los angelitos que le pido a Dios. Que la sostienen en el firmamento, los angelitos que le pido a Dios. Ay, el que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes. Ay, el que no vuela no sube allá, a ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Ay, el que no vuela no sube allá, a ver a la luz en las nubes. Cuando en las nubes ven a una persona, allá en la tierra exclamarán el grito. Qué pretencioso se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos. Qué pretencioso se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos. Ay, el que no vuela no sube allá, a ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Este es un tema festivalero. ¡Vamos! 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 Ay, lo pregunto cuando vuelve, nadie me da razón Ay, lo pregunto cuando vuelve, nadie me da razón Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Me consuela con muchachos, porque lloro a mi morena Me consuela con muchachos, porque lloro a mi morena Ella me dejó un retrato, para que me acuerde de ella Ay, ella me dejó un retrato, para que me acuerde de ella Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Música 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 Música